entonces ya ya lo el final bueno aquí también que más falta solo revisar aquello y revisar esto ya estuvo casi todo yo quiero hacer los juegos es que si te has jodido mañana me voy a poner unas ventas así ahí traje bastante hola te toque mi mismo equipo es que esas son las que le pico a la yuani casi le ponele tu brazo a ver si viejo venga a ver pero qué bonita es venga a ver como está sacando la ponzoña pone el dedo y te creo atrás atrás y por qué tiene que decir usted la vida no vale más la vida o el nance todo todo es como la vida o otra cosa todo el destino dios dijo este bicho que se dé cuenta y la quite antes que lo pique y así fue gracias a dios gracias y al próximo te consideras eso te consideras así oíste cuando el mal me decía qué oiga lo que habló yo lo que dijo el mal me desea el mal me desea porque ya me voy a decir otra cosa sabes por qué porque vamos a decir ojalá te enamores de mí ojalá me hagas caso imagínate el mal me deseas eso eso no tiene que valer si 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 su piel de que está enamorando oígalo no la rata con pata de qué de armando yo en amni gordo de armando A mí me gustan así y así, sequito. Así, así le hice yo. Chocos, está alto. Y ponle uno para que no cholle, papá. ¿Y por qué lo quitaste? Pues ya lo tenías ahí. Tiene que ser familiarazo. A ver, es chocos le hice. No, no, chocos. Papi, es que ve, ve, si usted no viene, si usted no ve, nunca salen bien las cosas. Qué barbaridad. ¿Está crees que le diría que estaba bien apretado y allá así? Pues sí, papá, crees. Y no me haganazaba porque lo probara. Obvio, jamás yo me tiré de a pique y llegué aquí. Ah, sí. ¿Otra vez? Ay, ay, hay que ser más hondo allí. Vamos a ver. Hay que irnos a la máquina. No, es pura, es pura, es pura, es pura, es pura, es peña. Miren, un murito alrededor. Ay, papá. Pues para esto unos 50 mil dólares lo hacemos. A ver, ¿no? Vamos a creer. Sí, está bonito. Así está. Sí, va a buen día. No, fíjense, así como el suscriptor que acaba de venir dice que es un gran cambio. Ah, él. Ah, Alex. Alex, ¿cómo? El Uber. No, totalmente, cambia a comparación del año pasado. Nada que ver con el combate. Sí, sí, sí. Este tiene resistencia, fuerza. Y la tenemos, la tenemos. Eso está claro. Y tú que se ríe de mí. ¿Ah? Vamos a competir, mijo. ¿Qué es lo que te impide a vos? ¿Cuántos meses tienen corriendo? Ah, como seis meses. Ella, hoy. No, hoy hace seis meses. Ah, es que yo tengo gran resistencia. Y yo, ¿no? Vamos, 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 vamos. Oigan, está temprano. ¿Cómo es la realidad, papá? Sí, no, no, ¿qué va? Ah, ayer se hubiera venido, hubiera andado corriendo con nosotros. Nada que ver. Sí, sí. Está rubio. La paga se vio los videos que tienen resistencia. Es que dicen que somos guerreros, que somos así, pero... Para que hubiera corrido hoy. Ah. Nosotros. O hubiera venido a las cuatro de la mañana. No podemos correr a las cuatro. Ah, verdad. Yo creo que mañana. Miren, ¿no conoces un TikTok que le hacen? Bórreme, bórreme, bórreme. Esa es la más poder, mía. Ay, claro, ¿qué? No, don Johnny, ya me imagino. No, yo no llevo la cuesta para ver. Mira, la chiquitina. Está flojo. Está flojo. Está flojo, mira la norma. Está flojo. No, qué bueno, está flojo. Mira la norma, cómo queda ahí. Norma, aquí en medio está la vuelta. Pero te puse como hacia abajo y... Mira como sos, mira como sos de malo. Sabes que es tapacho? No. Sabes que es tapacho? Si, tapacho, pero no te golpeas. Tapacho o no le hagas caso? Mira lo que te deseas, este bicho es malo. Dale, dásela por ti. Vuelta de gato. Va a ser una mortal, dice la norma. Vaya, mira. Y la norma no es alta y mira como le queda. Oye norma, como te dijo el camarón. Como? Es que ya ves las cosas que hacen ustedes, mira lo mismo. Nosotros no podemos venir, venimos nomas. Es que miren los nudos, tío. Vamos allá a ver la piscina de... Yo no me quiero meter en los darbias. En los darbias. Después te lavas y andas mojado. No, fíjate que, cuando antes que vinieran los del flujo. Como ya ves que vinieron a jugar aquí, va? Ajá, arreglaron un poquito, va? Pero ya hoy... Si. Pero hay piedra, va? Hay que revisar todavía eso. Hay un chingo de piedra. No, pero fíjate que hoy está más hondo. El año pasado está bien para chicos. Si. El año pasado, si. Yo no sé, pero al ver esto me da como ganas. Ven, ya metete, amigo. No, es quedando un boxer bien chivo. Yo vendo un blanquito. Es que siempre nos vamos a meter a revisar. No, pero es quedando un boxer bien chivo. Es negro. Es negro. Es negro. Es negro. Es el mismo color mío. X box, dear. Vaya negro. Vaya negro. Vamos a creer que camaron en aquel día porque nos vio unos rotos como el diablo. Ajá. Nos dicen, no hombre, compro el de los que yo compro. Unos bien originales. Cuánto vale el diablo? 45. 40 dólares cada uno. A ver. A ver. Y lo que te dice es. Compralo, no seas tacaño. Sí, te van a durar un montón. A ver. Ella está chivo aquí va. Está chivo. Y ya pusieron las vigas. Las vigas. Es cierto. Aquí va a estar revisando. Y aquí que vino a ser el tico y lo ven. A saber. O sea, metían la mano debajo del agua, pero... Ajá. A saber. Imagínate. Mira cuántas. Sálvame pues. Mira cuántas animalitas andan ahí. A mí ni tu novio soy vos. Es que eso le duele a este. Ni tu novio te salva así como yo. Ajá. Eso te duele. Ni los buenos días le dicen. Eso me venía, mira. No, mira cómo es el diablo. Se pone de la nada, se pone a hablar de elba. No, porque... No, no, no. No, no. Bien amargada. Imagínate. Si una chava... Si una chava me dice a mí buenos días. ¿Cómo estás? ¿Vas a andar feliz? Sí, me alegra el día. Obvio que te va a arreglar el día. Entonces ella viene amarga. Con razón no te dieron unos buenos días le digo yo. Así va. Ni caso le hice. Ni caso me dice. Pobrecita. Buenos días le dije yo. Estás bien linda ahora. ¿Sí o no te digas así? Sí, así me dio. Vaya. Mira, no. Ya le puse a reírme antes. Ya después peleamos. Y a la noche nos arreglamos. Este bicho. No. Mejor me voy y lo voy a dejar ahí solito y me hacen el trabajo. Me hacen el trabajo. ¿Por qué me dicen amargada si saben que yo soy seria nada más? Seria dije. Y cuando hablo. Seria es una cosa marcada de joda. Seria ando yo. Igual a mi abuela marcada ya ve. Es que ustedes me quieren enojar ahorita pero no me van a hacer enojada porque ando feliz. No, no. No. Si yo hubiera estado enojada no hubiera almorzado con ustedes y ustedes llegaron a mi lugar. Fresa de campo. Fresa de campo. Sí. Fresa de campo. Universidad. Fresa de cole. 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 Fresa de bastante. ¿Como se dice? Vaya te voy a suciar solo la pierna. Vaya. Alumbrate dice. Ay! Fresa de campo. Viejo! Mire no me quieren suciar. Es que mire don jon. No tiene razón tiene la cámara. Mira pues. Mira la cámara. Mira la cara. Mira la cara. Estoy riendome estoy. Estoy enojado don jonny. Mira la cámara. Mira la cara y ellos allá. No. Mira y anda otra de esas cosas. Ve, ve. Dale, dale. Dale, dale. ¿Y cuál es el problema ahora? No, es que me llaman. Solo por fuera, por dentro no hay. ¿Cuánto vale? No le compraste eso. Pero lo que pasa es que queda muy por fuera. Por dentro habían quedado. Como las que llevan las tarimas. Pero si se le alija aquí. No, es que no es por filo de nada. Bueno, con pega también nos despega. Pero está bonito. ¿O se sale? No, no se sale. Con pega. Hay que ir con pega para que no se pierdan. Porque ya le ponemos pega. Los bichitos lo van a destrabar y van a perder. ¿Cuánto vale cada una? Me traes un choripán. Chicle. Hola. Ya le iba a decir, me traes un choripán. Porque la chicle dijo mentira. Dije yo de los panes. Y eso es. Ajá, porque si no. ¿Qué son? ¿Qué son de los? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Ah, sí, miren, miren. Sí, es sándwich. ¿Y sus choripanes? Sí, también faltan. Sí. Ay, yo quiero. Yo le voy a saludar a la chicle. No la he visto. No, oí. ¿Cómo no agradecer esa bendición? Ahí sí va. Ahorita no me hablen. Sí. La chicle me necesita. Ah, sí. También Estela. Hola Estela. Hola. Hola. Estela. Hoy sí ya. Estela. ¿Usted no trajo esa Estela? Sí, de parte de mi madre. Sí. Pues gracias a su madre. Sí. A ver si van a contar. Bebe a su madre. ¿Ah? ¿Ustedes tengan? No sé. Hola Estela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que lo tengamos, dijo. Vamos, vamos. Vamos para comer. Vamos para comer. Ya lo va a cambiar. Ah, pensé que lo iba a cambiar. No, mira qué bendición. Porque si nos da hambre trabajando. Muchas gracias. Gracias Estelita. ¿Ustedes tengan? ¿Ustedes tengan? Voy a guardar uno para allá. ¿Ustedes tengan? ¿Ustedes tengan? ¿Ustedes tengan? ¿Ustedes tengan? No, porque no iba a alcanzar tal vez. Ajá. Eso voy a ver.